Es cinco veces campeón mundial de conductores de Fórmula 1, pero además a los 78 años de edad y a punto de cumplir 79, yo respetuosamente hablaba con usted, Juan, 48 horas atrás, de una sana envidia hacia usted y hacia su filosofía de vida, por aquello de seguir imprimiendo el ritmo de un chiquilín, a pesar de, no hablo de deterioro, pero sí de algún desgaste del organismo. Y hay algo que quiero que sea usted el que lo responda. ¿Puede establecerse una suerte de compatibilización entre el organismo del ser humano y el automóvil, por ejemplo, Juan? Mucho. Son comparaciones que sirven en la vida. Yo la primera vez que manejé un automóvil, era un chico, tenía 10 años, mi hermano dejó el coche marchando en la puerta, en el Ford T, y me dio, yo vi la oportunidad, subí al auto y me fui a dar una vuelta. En consecuencia, recibí unas patadas, porque era justo, ¿no? Pero tuve una sensación tan distinta. Yo decía, Carmen, un volante que usted doblaba, el coche doblaba, un acelerador, eso era un bigote, tenía los Ford T, y aceleraba y marchaba, frenaba y paraba. Entonces, tuve una impresión tan agradable como una cosa que tenía vida. Y eso, en realidad, me fue siempre buscando siempre de mejorar, de mejorar. Tenía un patrón que salíamos al campo muchas veces a reparar cosechadoras y tratores y demás, y me daba el volante cuando llovía para andar en el barro. Claro, es, diríamos, una enseñanza muy interesante, porque uno desplaza el coche en el barro y tiene que sentirlo en el asiento, claro, y en el volante y en el acelerador. Son tres cosas que se conjugan. Pero, en este caso, usted siente la sensibilidad que debe tener siempre para manejar en la vida. Usted se da cuenta que usted está bien sentado en un auto, usted maneja mucho mejor. Y el auto es como una persona, en realidad. Cuando yo tuve mi percance de corazón, por ejemplo, yo había estado en Rumanía, con esa famosa Anasnan, que pone Jerovital y todo eso, fui con unos italianos, vamos, vamos, vamos. Bueno, yo siempre también pienso, usted ve que hay aditivos que le ponen a los motores para que dure más tiempo. Bueno, esto también puede ser un aditivo para uno. Y efectivamente, pero cometí un error. Yo sentí, por ejemplo, distinta mi fortaleza y demás, y exigí mucho mi máquina, ¿sí? Y vino lo que le pasa a un motor. Que funde una biela o que la bomba de aceite no trabaja. Y esto fue lo mismo que me pasó. Y vino el infarto. Así que, todo esto... Yo he conversado después con los médicos, ¿no? Y siempre hacía comparaciones en la vida de una persona con un motor. Hace poco, en una audición, estábamos en Alemania, y me preguntan, ¿sí? ¿Qué era mi especialidad? Que mi coche no se rompía, y cuando lo desarmaban estaba nuevo. Y yo dije, mire, es como la mujer el automóvil. Si usted la trata bien, la va a tener siempre. Ahora, si la trata mal, seguramente no le va a aguantar. Antes de prender la cámara, usted hizo una reflexión muy breve, Juan, respecto de un tema que yo quiero reflotar ahora ante la cámara. ¿Recuerda el temita del consejo, el temita de la cuesta empinada? Claro, sí. Bueno, hay un refrán que dice, el diablo sabe por diablo, pero no sabe por viejo. Claro, cuando uno es joven, piensa distinto. El tiempo te va enseñando lo que en realidad, a veces, no están escritos tal vez ni en los libros. Y bueno, cuando uno es joven, te dan un consejo, mi padre mismo me aconsejaba, y yo salía de mi casa, ¿qué sabe el viejo? Sí. Yo entre mí decía, el tiempo fue pasando, y fui recapacitando, y dije, qué razón tenía el viejo, en las cosas que él me decía, ¿no? Y claro, uno llega a un momento que quiere parecerse a alguien en la vida, ¿no? Todos tenemos algo. Pero, en este caso, mi padre para mí fue, diríamos, un horizonte, me gustaba parecer lo que él hacía, su vida, y todo vamos aprendiendo a medida que pasa el tiempo. Yo siempre digo que la vida es una cuesta, todos queremos subir, y no nos damos cuenta a veces cuando estamos arriba, ¿no? Y queremos seguir subiendo, y entonces la caída es muy de golpe. Era muchacho, pensé que la vida de un hombre anciano debía ser muy larga, y ahora me doy cuenta que es al revés. La bajada no tiene freno, se va bajando muy de golpe. Yo he encontrado muchas veces en alguna persona que estaba muriendo, y dije, qué equivocado vivía, hermanos. Sí, es cierto. Se vive equivocado por esa misma razón. Si nos diéramos cuenta que un día no vamos a estar más, seríamos más buenos todos, con toda seguridad. Y ya siempre tenemos algo que aprender de alguien. Nunca se termina de aprender en la vida. Hay mucha gente que cree que lo sabe todo. Yo le preguntaría a un médico, ¿qué sabe cuando recién se recibe? Entonces, si una mente, si me dice la verdad, me va a decir poco, puedo hacer por un enfermo. El tiempo va aprendiendo, y le va enseñando. Juan, ¿se le llega a tener miedo a la muerte? ¿Se puede llegar a ser infeliz en la vejez? Mira, yo cuando era chico me acuerdo, había un libro, en segundo grado, me parece que le pregunta el chico a su abuelo, si es triste llegar a la vejez, tener el cabello blanco, blanco y arrugada la tez. Era una especie de párrafo, que me quedó grabado. El abuelo le contesta que no es triste para el hombre que su deber cumplió. Algo así, más o menos, era el párrafo del libro. Y es cierto. Debe ser muy triste para un hombre que ha tenido todo en la vida, y que no hay, diríamos, su terminación es muy triste, pero si uno que está cumpliendo con todo, no se tiene miedo a la muerte. La muerte llega cuando tiene que llegar, es normal. Al contrario, el aprensivo, el que tiene miedo a esto, a aquello, al otro, no puede hacer nunca nada. Debemos tener confianza. No es coraje. Tampoco es coraje, es confianza. Confianza en sí mismo, y en lo que tiene en la mano para hacer. Si uno no sabe hacer una cosa, hay que buscar el que lo sepa. No ponernos a hacer lo que no sabemos. Me voy a permitir la licencia de compartir un ping-pong de preguntas y respuestas con Juan. Ejemplo, la Buenos Aires-Caracas. Buenos Aires-Caracas, yo salí con mucha ilusión, como todas las carreras. Habíamos charlado con mi acompañante, dice que él había soñado que nos iba a pasar muchas cosas, pero que íbamos a terminar felices los dos. Muy bien. Entonces, cuando empezaban las cosas, los inconvenientes que se vinieron produciendo, él se afligía mucho. Dije, no te aflijas, no dijiste que había soñado que nos iban a pasar muchas cosas, que íbamos a llegar a la final bien. Pero, en realidad, fue, yo, ese fue mi primer accidente. Él tenía tanta confianza que no ponía las trabas a las puertas. En ese tiempo no íbamos atados en los coches, ni teníamos casco siquiera. Era de noche, todavía no se había hecho el día. Habíamos andado muy mal, porque había una reglamentación que se largaba en la carrera de acuerdo a la colocación general. Es decir, que yo en la primera etapa tuve problemas con mi diferencial y llegué a Salta prácticamente casi de los últimos, en el 70 lugar. La segunda etapa de Salta a la Quiaca, yo llego tercero en la etapa, paso más de 60 autos en la cordillera. Pero estaba 50 y tanto en la general. Tenía que largar otra vez y atrás. Así que, todos los días tenía que ir pasando los mismos que pasaba un día al otro. Fue una reglamentación equivocada que a veces puede suceder. Claro, si vos te trabajas tan fuerte y el coche fue sintiendo, el coche lo fui golpeando. Entonces, todas las etapas tenía una cosa u otra o cortaba un paliego. Hasta que llegamos a Lima y en Lima yo tenía ya en el 35 lugar, pero muy lejos de los punteros. Entonces, en la largada teníamos que largar el día siguiente y después de haber trabajado todo el día, avisan que tenemos que salir enseguida porque había un conato de revolución. Entonces, a las 10 de la noche salimos, largamos la carrera. yo estaba 35 de noche, no conocía el camino, con niebla. Entonces, detrás mío salía un peruano alvarado y que él tenía un coche muy veloz. Yo dije a mi acompañante, mira, vamos a salir detrás de él. Cuando él nos alcance le damos paso y él nos va a indicar el camino. Y así fue. Fuimos pasando autos, muchos coches. y en una de esas en un pueblecito el pobre se le atravesó un burro y voló con el auto y todo. Entonces, me quedé solo y hasta que llegué a la punta pues fuimos con Oscar juntos y tenía muy, estaba muy cansado, yo completamente cansado con decirte que tenía que parar en Trujillo a levantar nasta y me pasé de largo sin parar. Se me confundió el pueblo y tenía bastante nasta para seguir hasta otro tramo pero ya te digo ya no funciona bien un hombre cansado. Al salir de un pueblecito muy chiquito a 15 kilómetros más o menos de Trujillo había una curva hacia la izquierda y como no conocía el camino todavía era de noche yo quise no quise salir del camino entonces el coche derrapó y se fue abajo dando vueltas fue el momento más peor que yo tuve en mi vida de carrera porque no perdí el conocimiento entonces me di cuenta de un desastre Oscar venía detrás vio que yo me fui y él alcanzó a ver que había se podía largar y se largó derecho así que se metió en un cañaveral y entre él y la gente que vino yo quedé apretado con el auto con la pierna sobre se abrió la puerta como no tenía los anchos y pobre mi acompañante voló con fuerza y todo ya te digo no íbamos atados y perdí toda mi chance yo nunca pensé que iba a poder seguir corriendo en la vida porque era el primer accidente y la muerte de Urrutia yo no había primero no creí que estaba muerto después lo supe a los ocho días de cualquier forma eso también me sirvió porque si uno tiene un accidente en la vida y puede salir de él bien te sirve de experiencia para mí eso fue una experiencia muy muy buena en mi vida porque no se puede uno hacer las cosas que no se debe hacer el riesgo es hay que tenerlo pero hay que ser también consciente del riesgo y limitarse un poco que yo fui culpable del accidente orgullo felicidad y tal vez la materialización de un gran viejo anhelo el museo de Balcarce bueno yo creo que existe un destino cada uno tiene un destino yo dedico en el libro que escribimos con Caruso el destino o la suerte la suerte es importante yo fui en un año diríamos a Europa donde con mi equipo podía competir directamente con las fábricas porque las fábricas no estaban preparadas así que estuve corriendo igual igual con ellos eso me valió que con mis triunfos en Europa al año siguiente una empresa que era la mejor en ese momento me diera un coche a correr entonces quiere decir que yo le debo mucho en principio primero a mis amigos porque yo es mi pueblo Balcarce te imaginas que no podía salir a correr automóvil tenía un tallercito pequeño no tenía disponibilidad porque las cargas de automóvil cuestan costaban y siguen costando y cada vez más entonces mis amigos hicieron una suscripción popular después mi pueblo después mi país y después las fábricas de automóviles y que en este caso no puse más que el cuerpo pero la enseñanza que estuve en la ruta me sirvió de comprender que las carreras se deben al conjunto de gente que trabaja entonces yo muchas veces porque son los héroes anónimos la gente que prácticamente necesita que tengan cariño hacia vos para darte quizás vos en la noche te mandan a dormir y ellos están trabajando toda la noche no lo hacen con todos pero también hay que darle la recompensa a ellos hay que saberlos tratar hay que el aliciente que ellos te dan también vos terminás una carrera y te vas a abrazar con un mecánico eso prácticamente son pequeñas cosas que hacen que que vos tengas una seguridad con esta gente y todo en la vida es lo mismo para triunfar también no podés hacerlo solo necesitas gente y saber elegir la gente claro eso en una empresa es lo mismo que en una carrera de automóvil por eso la carrera te fue enseñando las cosas en realidad que sirven en la vida yo saqué muchísima experiencia de lo que es una carrera de automóvil la gente va detrás del éxito vos ves que estás terminando una carrera has hecho una carrera magnífica pero te quedaste en la última vuelta el mismo público que viene a aplaudirte a vos se va al ganador y eso es natural es el éxito entonces comprendí que un hombre no debe engañarse nunca y creer que es el mejor por eso cuando alguien me pregunta cuál es el consejo que se puede dar a un chico o a un grande tratar de ser el mejor pero nunca creerse el mejor contundente a lo apuntado minutos atrás se agregará en el futuro Froylan González Oscar Galvez el museo y tantas otras cosas para las que Juan guarda siempre una frase y un concepto clarito y contundente esto asumiendo el concepto de todo el equipo que integramos ha sido un lujo lo agradecemos y valoramos este tiempo que nos dispensó Juan muchas gracias agradecido a ustedes al contrario evidentemente nos debe estar envidiando muchísima gente de poder estar con usted a hacer esta nota con motivo de qué con motivo de un nuevo cumpleaños los 81 años nada menos bueno pero esta vuelta no vamos a hacer nada por la sencilla razón de que cuando cumplí los 80 años hicieran un homenaje que me ha durado hasta cuando me termine debe haber paella todavía cierto la paella pero eso vamos a hacer cuando cumpla otro año el museo que creo que es el 22 de noviembre ahí va a haber una reunión posiblemente venga Pompein que es el museo de Alemania y el arquitecto que vinieron a colaborar con nosotros a la final cuando estábamos terminando el museo Juan está preparando un nuevo viaje si si ahora salgo para Alemania y después voy a ir a Italia pero más seguro a España porque España hay una institución que se llama DEA en España DEA es un instituto para la ayuda al automovilismo pero se ha hecho muy muy grande si y todos los años dan una condecoración a algunas personas que se han destacado y entonces se me mandaron una carta a ver si yo aceptaba alguien que se destacó y seguramente lo eligieron a usted que le parece y seguramente va a tener que dar alguna vuelta en algún auto no 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 eso no 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 es una institución muy poderosa hoy como el automóvil club allá no es muy fuerte entonces se ha creado esta institución se llama DEA y hablando de la fortaleza justamente usted aplica la palabra del automovilismo como ve nuestro automovilismo hoy en este 1992 bueno en la Argentina para mi tenemos aquí lo principal que son buenos preparadores buenos mecánicos y está el milagro que se llama turismo de carretera yo la otra vez viñeron los alemanes y fuimos a ver una carrera quería verla porque a través de las revistas y demás fuimos a Olavarría después fuimos a nuestro museo y ellos decían pero como tanta gente es muy simple porque cada piloto está representando su pueblo o su peña y claro eso lleva muchísima gente el otro día en Balcarce que había llovido y todo eso pero en la zona había más de 10 pilotos de la zona entre Tandil Balcarce Necochea y Mar de Plata claro ¿sabe Juan Manuel que estamos nosotros ya estamos hablando de automovilismo recién nos sentamos nos ponemos a hablar de esta pasión que realmente nos une y une a muchísima gente y la primera referencia fue sobre Juan Manuelito ¿no? sobre lo bien que lo está pasando sobre lo profesional que es sobre su hijito que acaba de cumplir un año allá en Lime Rock cuando ganó ¿no es cierto? yo le dije mira si vos no tenés algún hijo varón se va a perder el nombre Fangio ¿no? y bueno parece que me hizo caso y ahora se casó gracias a Dios es una chica muy buena excelente chica de Balcarce también entonces está feliz claro y ahora está la mamá allá con él en este momento está la mamá sí que fue a pasar creo que un mes por ahí lo había invitado al padre también pero al padre no le gusta salir de Balcarce claro el arraigo ¿no es cierto? el querer el querer un lugar el quedarse bueno hablando de arraigo usted Balcarce lo lleva en la sangre lo lleva en el alma pero andamos permanentemente por el mundo es que uno nunca debe olvidarse cuando recibió un bien hay muchas personas cuando están a cierta altura se olvidaron tiene mucha razón claro de aquellos que le dieron la posibilidad yo era un muchacho tenía un tallercito pero no tenía dinero para correr y mis amigos empezaron a ayudarme se hizo una suscripción popular y demás entonces ellos también son dueños de lo que yo tengo devolverle un poco de lo mucho que ellos me dieron y ahí está el museo que en realidad es visitado por mucha gente un pueblo que tiene escasamente 40 mil habitantes y entra casi 100 mil personas al año en el museo que bien que bien y realmente usted claro comienza hablando de aquellos momentos donde la gente se reunió para poner sus pesitos que seguramente le debe haber costado muchísimo hacerlo cierto usted se iba a las afueras en un lugar que se llamaba como la chata era el circuito la chata es donde corrí por primera vez y la única vez que corrí en Balcarce con un buic casualmente ahora los muchachos han conseguido un buic igual que el que yo corrí y lo vamos a vamos a hacer una imitación del coche que yo corrí claro ya lo tienen en el museo bueno hermano ¿cómo está el museo hoy? muy bien cada vez que voy noto algunas cosas nuevas el museo se está enriqueciendo siempre más hay gente que hace donaciones también tengo muchos coches entre ellos un finlandés me mandó un coche de Finlandia con saque él corría allá cuando vio el museo dijo te voy a mandar un coche de mi colección y yo estuve ahora en Finlandia porque era 60 años el automóvil club de Finlandia bueno Manuel ¿qué siente usted cuando toda la gente se acerca los chicos ese reconocimiento el nosotros poder decir que es la máxima figura del automovilismo mundial usted sabe que es así bueno pero yo pienso que todo eso no se puede cosechar sin sembrar entonces mi vida ha sido clara nos habemos equivocado muchas veces cuando uno es joven cree que todo lo sabe y no es así el tiempo le va enseñando que que cuantas cosas hubiera sido distinto si uno no hubiera cometido esos errores algunos tienen solución otros no tienen solución yo recuerdo Juan Manuel aquella reunión en APRA hablábamos recién de Pancho Borgonovo donde estaba el recordado el querido Oscar Galvez donde estaba Froilán y donde estaba usted que noche verdaderamente la tenemos grabada la tenemos en el recuerdo y lamentablemente ahora va a haber una fiesta y donde van a entregar algunas condecoraciones algunos de los que se han destacado ¿no? y yo no voy a poder estar así que termino de hacer una carta a Pérez Trigas para que si algo tengo que recibir que se lo entreguen a Froilán o a cualquiera ¿Froilán seguro que va a estar allí firme él? sí, sí, sí Pepe está sí, sí él ya me había dicho pero yo me había comprometido antes de tiempo entonces ya no se puede cuando usted se compromete algo hay que cumplirlo claro siempre siempre o si no se dice que no de entrada no dejar las cosas en la duda ¿no? ¿sabe que a través de esta nota no hablamos de los títulos estuvimos hablando de cosas más personales más sociales de recuerdos de gente así a la distancia en estos 81 años suyos los títulos toda esa campaña en Europa el cambio de marcas ¿cómo lo está viendo? bueno usted hoy me preguntó algo sobre las carreras actuales ¿sí? yo dije que el objetivo es el mismo pero hay un progreso enorme diríamos en los en los autos en la aplicación del peso en la potencia que todo eso repercute también al usuario porque conseguir potencia con bajo consumo es un avance se ve que los coches actualmente no gastan nada ¿sí? bueno los cinco títulos yo nunca los busqué yo fui a Europa mi sociedad en Valcarce me autorizó un año y pasé diez años corriendo y yo nunca pensé que iba a ganar carreras y los títulos se vinieron solos sí sí tenía los mejores coches en ese tiempo podía y fui invitado por las mejores fábricas que en una de ellas Mercedes que yo ni sabía que tenían un coche de Fórmula 1 ¿sí? entonces estoy ligado un poco a ellos desde el año 1951 más de 40 años pero ellos conmigo se han portado tan bien imagínense llegué me invitaron a ser presidente de esta empresa por 14 años y ahora soy presidente honorario a vida ¿qué más puede aspirar un hombre? sí que ha corrido automóviles pero hay mucha gente que son capaces y no tienen la oportunidad realmente qué modesto que es usted usted le ha dado al país muchísimas cosas primero le ha dado trabajo segundo le ha dado una enseñanza a los jóvenes porque los pilotos de hoy los pilotos de ayer tienen un espejo donde mirarse saben que cuando van al exterior le dicen solamente una palabra usted es de Argentina usted es compatriota de Fangio entonces usted ha hecho muchas cosas muchas cosas Juan Manuel pero por eso es que yo creo mucho en el destino ¿sí? y dan la suerte por eso digo que hay muchos que podían haber hecho lo que hice yo pero no dio la casualidad hablando de Pancho Borbono el hombre me dio un coche a correr acá yo fui a preguntar cuánto tenía que pagar para subirme a un auto de eso y me dieron un coche de una escudería en alta curso en una vieja macerati pero yo me sentía arriba de un auto de eso de la ambición más grande mis amigos estaban dispuestos a pagar para que me dieran el coche pero no tuvimos que pagar nada Juan Manuel feliz cumpleaños eso lo queremos decir de todo corazón que tenga un excelente viaje ahora al exterior le agradecemos esta nota un simple periodista en este caso está representando a colegas si se me permite pero está fundamentalmente representando a la gente al público a la gente que a usted lo quiere lo aprecia y desea que siga en todo esto yo agradezco mucho porque culpa de ustedes todavía la gente se recuerda de mi persona siempre hay alguien que escribe algo está bien puedo haber dado trabajo a muchos pero por otro lado no le podía haber interesado pero siempre yo pensé que un periodista está haciendo un trabajo así que en mis momentos de de fulgoria diríamos cuando yo era el piloto número uno en ese momento caía un periodista y yo trataba de atenderlo enseguida porque yo digo él está trabajando si yo le ayudo a su trabajo él se va a ir contento si no le ayudo va a hacer la nota igual pero se va a ir con bronca y esas cosas pequeñas cosas a la larga traen esto que todos lo recuerdan a uno que se va a ir a la larga y que se va a ir a la larga que se va a ir